Música Es verdad, nosotros somos aqui caballos Ayy no es cierto vamos aqui a presentarles, a brindarles un poco de nuestra casa de la musical vamos nos calientan compadre Vamos caballero, espero tener tres pegados al piso Tu puta madre Le echamos aquí a vos Nosotros no tocamos música tan bailando Un poco movimiento de cadera no hace malo, ¿no? Vamos Vamos, vamos, vamos a perder el hielo, así que entiendas todo Me presento ya, el caballero, el caballero, el caballero Así que hoy estamos celebrando el cumpleaños de Iván Caballero 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.